¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Hola, hola, hola Paccheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno Paccheros, pues ya saben ustedes que en la tienda, en la tienda, ya iba a decir, disque tienda misteriosa, que por cierto, ustedes quieren saber si se viene tienda misteriosa pronto, me lo dejan en los comentarios y estaré trayéndoles videíto referente a ese tema. Y antes que nada Paccheros, pues también los invito a que me sigan en Instagram, también me pueden seguir ahí en Facebook y seguir la página en Facebook y también pueden entrar al grupo de WhatsApp y seguirme en Buya y TikTok, ¿vale? Todo está en la descripción. Y también quería preguntarles, ¿qué usan ustedes más? Si les gusta usar más MP40 o escopetas, son más de MP40 o de escopetas, entonces me dejan ahí en los comentarios. La verdad, quiero muchísimos comentarios en este video, que a mí me encanta leerlos y dejarles el corazoncito que ya no les dio. Y bueno Paccheros, pues como les decía, en la tienda ha llegado lo que sería una caída, la cual se llama el Día del Padre, que por cierto, pues bueno, feliz mes del padre a todos los papás de los Paccheros, ¿vale? Y si eres nuevo por aquí, pues suscríbete, activa la campanita y así te vuelves un Paccherito y tu papá entra en esas felicitaciones. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y bueno Paccheros, pues entonces en estas cajas voy a comprar varias, a ver si de pronto me sale una de las skins que a mí me encantan, ¿vale? Me gusta, digamos, para mí es como la segunda mejor skin de lo que sería Free Fire, ¿vale? Después de lo que sería el Doctor de la Plaga, que yo lo tengo. Una eternidad más tarde. Miren, por aquí tenemos el Doctor de la Plaga y bueno, pues después de este, digamos que me gusta muchísimo lo que sería este trajecito, sí, 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 el trajecito de Minecraft. Bueno, no, no es de Minecraft, pero bueno, es más bien como de Minecraft o de Lego, ustedes me han dado en los comentarios, aunque yo creo que me parece más de Lego. Y este trajecito es el tío Tijolino, ¿vale? No, 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 no es el tío que nos da diamantes cada vez que llega la nueva incubadora, que nos dice... ¡Ey! Ven a mi cuarto y te recalgo para la nueva incubadora. No me entera, ya, ya, ya. Ya, me mame, me mame. Entonces, bueno, pacteros, pues vamos a comprar lo que serían una de estas cajitas. Me voy a comprar unas 10 o 12. Ya saben ustedes que por entrar estos días nos estuvieron dando 3, ¿vale? Estas cajitas aún no las he abierto. Venimos acá de botín y miren que por aquí las tenemos, ¿vale? Y miren, aquí tenemos a lo que sería el tío Tijolino, ¿vale? Que no, no es el que nos da diamantes, no, no, no. Este es otro tío. Entonces vamos a comprar lo que serían estas cajitas. Mírenlas aquí. Vamos a comprar por aquí esta calaverita. Me gusta bastante porque es como el pelo de Goku, ¿vale? Cada vez que vamos teniendo un casco de diferente nivel se va cambiando su forma. Entonces me encanta. Entonces, bueno, aquí tenemos estas cajitas. Como ven, pues ya tengo varias cosas adquiridas dentro de ella, ¿vale? También vamos a poder ganar de estos cafeses, cabecitos calientes que los podemos también intercambiar. Por lo que serían aquí estas cosas que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, y como ven, pues yo ya tengo adquirida lo que sería la máscara y el trajecito de San Valentín de hombre, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comprar los máximos. Puedo comprarme 10 que serían 190 diamantes. Vamos a darle. Me voy a comprar 10 acá. No los voy a abrir aún. Y por aquí me voy a comprar lo que serían otras 2, 3. A ver, ¿cuántas? 2, 3, 4, 5. 95 diamantes. A ver, ¿cuántos diamantes tengo? Vale, creo que me voy a comprar otras 5. A ver qué sale. Vamos a comprar otras 5. Ahí, 95 diamantes. Ahí está, otras 5 cajitas. Muy bien, y antes de abrirla, pues la verdad que yo tengo una pregunta, que yo creo que también es una pregunta que muchos de ustedes se tienen. Y es, ¿cuántos pases élites tengo yo, vale? Me han hecho, esa pregunta me la han hecho muchísimo. Entonces, por eso, este pasecito no es que tenga mucha cosa. La verdad, me encanta mucho lo que sería el emote y el trajecito de la mujer, ¿vale? De resto, pues no hay como mucha cosa que tenga. La verdad, es uno de los pases, pues un poquito más cutres que tiene todo Free Fire. Pero me lo voy a comprar, ¿vale? Bueno, pocheros, antes de continuar el video, pues les quería decir que sí, que me compré el pase elite, ¿vale? Ustedes a continuación van a ver cómo me compro el pase elite, súper emocionado. Me lo compré en 600 diamantes, digamos que ajeno al saber de que iba a llegar lo que sería la ruleta misteriosa, ¿vale? Perdón, perdón, la ruleta de la suerte. No sabía que esta ruleta iba a llegar, ¿vale? No sabía que iba a llegar. Y bueno, pues entonces me compré el pase elite. Eso fue como a las 10 de la noche que grabé este video que ustedes están viendo. Este sí lo estoy grabando ya en este momento que estoy editando. Ya cuando llegó, digamos, la ruleta de la suerte, ¿vale? Entonces me compré el pase de 600 diamantes porque iba a jugar con los del clan. Y vamos a jugar clasificatoria. Entonces yo dije, no, pues me compré el pase elite. Y de una vez ahí aprovecho para ir haciendo las misiones, ¿vale? Porque después me pasa lo de siempre que me compré el pase elite. Te faltan dos días y me quedo siempre con pocas medallas y no hago los pases completos, ¿vale? Siempre me quedan los pases incompletos. Entonces dije, no, me voy a comprar el pase elite una vez, hago las misiones. Y bueno, pues como a la hora, como a la hora de haber grabado el video, llegó lo que sería este evento del ruleta de la suerte. Incluso a mi hermano le tocó el pase elite en 9 diamantes. Y bueno, se rieron un rato de mí porque a mí me valió 600 diamantes. Simplemente lo quería explicar para que ustedes no fueran a comentar en, bueno, en los comentarios, obviamente. A decir, checho, ¿por qué te compraste el de 600 diamantes si estaba la ruleta de la suerte y te podía salir súper barato? Entonces, bueno, era para que lo supieran y no me hicieran bullying. No me parece que este chico sea muy listo. Y me lo voy a comprar, pues, para tener lo que sería el emote. Igual ustedes saben que lo único exclusivo que queda en Free Fire serían los trajecitos, ¿vale? Los trajes de los pases elites es lo único que en Free Fire siempre queda exclusivo. Entonces, bueno, pues vamos a comprarlo. Me voy a comprar el de 600 diamantes. Ustedes saben que siempre me compro el de 600. Y a ver qué pasa, ¿vale? 600 diamantes, a ver qué pasecito es el que tengo, ¿vale? Que ahorita, pues, me sale jugando. Ahí está, jugando con mi 14 pase elite, ¿vale? Entonces, como ven ustedes ahí, bueno, pues, en mi cuenta tengo 14 pases elites. Entonces, bueno, pues, ahí está contestada lo que sería la pregunta a todos ustedes, ¿vale? Luego lo voy a estar reclamando. Ya saben también que me gusta muchísimo reclamar, o sea, hacerlo primero todo. Y después reclamarlo todo junto, pues, para subir clips a Uya, para subir clips a TikTok y también a Instagram, ¿vale? Que ya saben que en la descripción ahí me pueden seguir. Y, bueno, vamos a irnos a ropa y vamos a abrir lo que serían las cajitas. Ahora sí viene lo chido. A ver, 15 cajas. Bueno, de primerazo me voy a abrir dos, ¿vale? Me voy a abrir dos cajitas. Bueno, me voy a abrir una. Vamos a darle por aquí de a una. Muy bien, empezamos mal porque eso ya lo tenía. Vamos a abrir esta. Bueno, esto no lo tenía. Vamos a abrir cuatro y después abro las otras diez, todas completas, ¿vale? Entonces, bueno, nos faltan tres. Vamos a darle por aquí. Estos zapatos me gustaría mucho que me salga este casco y también este, ¿vale? Aunque quiero el traje entero. Sí, como si estas cosas pasaran. Entonces, vamos a ver, sigamos porque igual, pues, vamos bien, pero no vamos tan bien porque cada vez no han salido muchos. No es... Uy, vale, 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 vale. Esta la quería. Esta la quería. Está bien, está bien, aunque quiero el traje completo. Entonces, bueno, pues, voy a abrir lo que sería la cajita. Como bien, tengo 11. Vamos a abrir esta última. Uy, pensé que se venía algo porque se quedó ahí como trabado. Pensé que se venía un trajecito completo. Y ahorita vamos a abrirla a las 10, ¿vale? Uf, vamos a ver. Todos ahí a dar like, a dar like, a dar like, a dar like al video, ¿vale? Es que si mi lengua la traba, entonces a darle like al video para que tenga muchísima suerte en este giro, ¿vale? Entonces, vamos a darle, vamos a darle. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Que salga. Uy, ahí está. Ahí está, Pacheron. Me ha salido lo que sería el trajecito completo. La verdad que es uno de los trajes que más, que más, que más, que más, o sea, es el segundo que me gusta más después del Doctor de la Plaga. Para mí es uno de los mejores trajes que ha sacado Garena y que tiene en Free Fire. Y bueno, pues, en el momento en que salió, miren, este de San Valentín me salió muy, muy repetido, pero bueno, en el momento en que salió este traje y recuerdo que no tenía diamantes, fue en un evento ahí súper extraño y bueno, no lo pude obtener, pero hoy sí lo pude obtener con lo que serían 16 cajitas de estas del Tía del Padre. Y bueno, pues, nos ha salido todo el traje, vamos a ponérnoslo. Y bueno, Pacheros, pues, pero aquí yo venía a ver lo que sería el trajecito. Yo pensé que se quedaba en un paquete, pero no se queda aquí en lo que serían los enterizos, que miren, pues, estos son, digamos, los que yo aquí tengo. Y miren, ahí está el trajecito, la verdad que está buenísimo. Ahorita que voy a jugar clasificatoria con John, me lo voy a poner y me va a insultar, porque siempre que tengo algo nuevo en el juego me dice, ay, claro, el rico me llanta al pobre, pero no, 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 esto no es de rico, simplemente unos cuantos diamanticos ahí. Y bueno, pues, nos lo sacamos, fíjense que no salió tan caro, ¿vale? Fueron 16 cajitas que en sí no salen tan caras, ¿vale? Creo que el traje no me valió más de 300 diamantes. Entonces, la verdad que me salió súper, súper barato. Y bueno, paqueteros, pues miren, aquí tenemos lo que sería el trajecito. La verdad que se ve muy extraño haciendo emotes, mirenlo ahí, es que mirenle las manos, se ve súper extraño haciendo lo que sería emotes. Vamos a ver aquí en el carro, es que se ve muy, muy cuadrado, se ve súper extraño. Vamos a ver cómo se sienta en lo que sería el trono, a ver, a ver, si es que se ve la verdad muy como Terminator, ¿vale? A ver cómo va la rosita. Ahí estaría, la verdad que me gustó bastante lo que fue este trajecito. Y bueno, paqueteros, si ustedes quieren que yo sea un gameplay usando lo que sería este trajecito, pues bueno, a ver, a ver. Inviten a todos sus amigos a ver lo que sería el video, a compartirlo, a darle like. Y cuando este video llegue a lo que serían 1100 likes, pues entonces estaría subiendo lo que sería ese gameplay. Y bueno, paqueteros, espero que les haya gustado el videíto. La verdad que yo no sé, pero dieron muchísimo like porque en los 10 giros, pues salió lo que sería el trajecito todo completo, ¿vale? Entonces, bueno, espero que les haya gustado el videíto. Ya saben ahí, dejen su like y su comentario para dejarles el corazoncito que ya no le dieron. ¡Puta, qué ofertón! Nos vemos hasta la próxima y chao, chao.